Sí, el calor y el aire caliente este que corre, se siente el primer kilómetro, aparte de que te reseca la boca el aire caliente, y estaba de frente. Pero por lo menos, este sí es una carrera entretenida, porque veníamos hasta el último, no sabía quién ganaba. Y bueno, a falta de 600 metros, pude hacer una pequeña diferencia y llevarme un triunfo. Bien. ¿Habías venido en otras oportunidades? Comentabas recién a los colegas. Sí, he venido tres, cuatro veces, y la última vez que vine fue en 2013. ¿Pensabas que esta la ganabas? Tenía chances, porque la semana pasada corrimos en La Paloma y salí tercero, con tres corredores que estaban. Menos Cristian, que Cristian no fue, fue el hermano que fue el que ganó. Y hoy tenía posibilidades, pero bueno, la peoría hasta lo último y se me dio. ¿Hace cuánto que entrenabas? Y hace alrededor de unos 20 años. ¿Qué le decís a la gente que todavía no está enganchada en esto de la actividad física? Y bueno, que hagan deporte, que el deporte es salud, y que si no pueden correr, que caminen. Que de a poquito van a poder ir avanzando. ¿A qué le dedicas el triunfo? A mi familia, a mi novia, a mi entrenador y a todos mis compañeros de entrenamiento.